Y quiero yo contarte como conocí a Jesús Cuando todo era oscuro y él me mostró su luz En medio de tormentos y desolación Me dijo al oído yo te tengo una canción Con la música que escuchaba en mi mente relajaba Mientras yo te, él me enamoraba Sin saber que mi boca ya rapeaba Diciendo que es su amor y yo necesitaba Porque nada me llenaba lo que antes me gustaba Era basura, ya no me sabía nada Y solo en su presencia yo quería vivir Pues estando yo ahí aprendí a seguir adelante Dando pasos constantes Poniendo mi mirada siempre en el gigante Como un soldado, él me preparó Mi corazón limpió y por eso vivo hoy DJ Jonah I give dance and praise to God Only Jesus I give dance and praise to God Yeah, la mighty I give dance and praise to God Yo amigo, I'm the family when you're screwed I give dance and praise to God God, yes Yo listen now Dije de ser lo que era para ser lo que ahora soy Redimido por su gracia y en su amor yo soy Yo he sido perdonado y yo he sido escogido Por su preciosa sangre yo he sido redimido Y que lo sepa siempre el mundo entero Que él no murió sino que venció en el madero Para darme vida y vida que es eterna Por eso es que yo lucho para que mi vida se mantenga En su camino y siempre en su brecha Sé que él me sostiene y me lleva en su mano derecha Sé que él me cuida como la niña de sus ojos Sano mi corazón cuando estaba en destrozos Si caigo me levanto, me cubro con su mano Igual enemigo espanto, él se come y llanto Él se fortalece en mi debilidad Por eso es que lo busco en la intimidad Yeah, yeah I give dance and praise to God Only Jesus Christ the Almighty I give dance and praise to God God, jajaja I give dance and praise to God Solo por ti Jesús Gas, ya es que yo vivo I give dance and praise to God Te doy gracias, alabanzas Dios Yo represento en 506 Costa Rica Foco de rap con conciencia We're just who on family We're just who production Yeah, please all 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 Gracias.